Gracias. 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 Presidente, el proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional ingresó a la Comisión de Hacienda en marzo del 2018. Se encuentra en segundo trámite constitucional y fue informado ya por la Comisión de Economía. En la Comisión de Hacienda, el año 2019, se celebraron ocho sesiones en que se debatió este proyecto. El 16 de abril de ese año 2019, el Ejecutivo presentó unas propuestas de cambio que no son formalmente indicaciones, no eran formalmente indicaciones. Sin embargo, sobre la base de ellas que fueron presentadas a la Comisión, se escuchó a diversos invitados que expusieron respecto del proyecto y de estas propuestas de cambio. Durante esas sesiones surgieron algunos comentarios críticos en relación con aspectos de la iniciativa, como por ejemplo la desaparición de la comisión interministerial, el hecho de que los consejeros lo fueran a tiempo parcial, que la duración del presidente del consejo coincidiera con la del mandato presidencial, con la eliminación de la creación de un comité de expertos, con la falta de recursos para fortalecer realmente la institución, por ejemplo. Y en definitiva todas estas conversaciones llevaron a acordar formar una mesa técnica para consensuar las distintas visiones sobre el proyecto. La Secretaría no está informada de que se haya realmente materializado esa mesa técnica, pero la semana pasada... Se hizo una sola, en junio del 2019, una sola reunión de los asesores técnicos, de los senadores nuestros con el Ministerio de Economía. Pero la semana pasada, en realidad hace 10 días, el Ministerio de Economía hizo llegar a la comisión y nosotros lo hicimos llegar a los integrantes de la comisión, un borrador de nuevas indicaciones para los efectos de que fueran estudiados por los senadores y de acuerdo a lo que se resolviera, se acordara fijar un plazo para materializar formalmente esta propuesta de indicaciones. Lo que acordó la comisión sobre el particular fue escuchar al ministro para poder recibir, digamos, su explicación sobre esta propuesta de indicaciones. Nosotros les preparamos un borrador, o sea, un comparado en todo caso con las indicaciones que se hicieron indicadas. Este que está acá, ya. Y ese es el objeto de esta sesión. Sí, señor Pizarro. Perdón, solamente para actualizar lo que fue la reunión de trabajo del 2019 entre los asesores técnicos de los senadores de oposición y el Ministerio de Economía. Ahí se hicieron varios de los planteamientos que se recogieron del trabajo que se hizo acá. Y brevemente, uno podría decir que en ese momento nosotros manifestamos que preferíamos un modelo de gobernanza con independencia técnica del INE, donde el Consejo Técnico Estadístico que reúna a los expertos estadísticos sea nombrado íntegramente por el Senado y cuya presidencia sea definida entre los consejeros sin intervención del Presidente de la República. Después, tener estadísticas confiables, sólidas y técnicamente requieren independencia del gobierno de turno. También se insistió en que es peligroso para el país que el INE y la producción de estadísticas estén subordinadas al gobierno de turno. También se planteó reponer el Comité de Coordinación de Ministros, lo que permite mejorar la coordinación ministerial para tener mejores productos estadísticos en un país que requiere de un upgrade en nuevas estadísticas regionales, comunales y medioambientales. También, finalmente, se insistió al gobierno que el proyecto de ley del nuevo INE requiere un esfuerzo presupuestario adicional por parte del gobierno para tener un INE con mayor capacidad de contratar y retener a profesionales con expertise en el área de estadística. Desde esa fecha hasta ahora no hubo reuniones ni conversaciones sobre el proyecto que moderniza el INE y, bueno, tenemos estas indicaciones. Entonces, hago esta relación, presidente, porque hay que ver si las indicaciones que vienen o las propuestas que vienen van en esta línea que se conversó o estamos iniciando nuevamente un proceso de análisis del proyecto en detalle y ver si efectivamente se puede buscar un acuerdo. Efectivamente hubo una sola reunión que fue en junio del 2019 de esa comisión técnica que después de varias sesiones acá en la comisión, en las cuales también conocimos un conjunto de indicaciones no oficiales, por así decirlo, propuestas de indicaciones, se decidió proceder a esta mesa técnica que tuvo, yo entiendo, una sola reunión en junio del 2019 y el sentido de esta reunión de hoy día, de la sesión, es que yo entiendo, y eso lo vamos a ver ahora, le damos la palabra y vamos a saludar también al Ministro de Economía que está conectado junto con personas del INE, me parece, y funcionarios del Ministerio de Economía y también veo a funcionarios del Banco Central, señora Peña, etcétera, para conocer cuál es el contenido de estas nuevas indicaciones. Yo quiero hacer un alcance, en todo caso, la secretaria me hizo ver que el proyecto tiene discusión inmediata, parece que se tenía. Tenía la semana pasada, venció, no sé qué iba a hacer ahora. Ahora, yo entiendo que la disposición del Ejecutivo en esto es presentar este borrador, iniciar una discusión. Yo esperaría, y ahí yo entiendo el sentido de la intervención de Senado Pizarro, y estoy resumiendo en esto, es ver si este contenido de indicaciones se hace encargo de algunos de los puntos de vista que se plantearon por la mesa técnica en esa única reunión que tuvo lugar el 2019. Y me imagino que la discusión inmediata no se renovará, si se renova, sería renovando sistemáticamente porque me parece que de aquí al receso de febrero vamos a tener un número importante de proyectos de esta comisión. Entonces, no sé si este es el más prioritario. Eso. Senado Coloma. No, no, que veamos, que diga el Ministro, Presidente. Creo que ayudaría más para despejarle también. Perfecto. Bueno, justo con darle la bienvenida le damos la palabra al Ministro Lucas Palacio. Ministro. Gracias, Presidente. Los saludo a todos los senadores presentes. Efectivamente, bueno, y muy feliz año también a todos quienes están presentes. Me acompaña Claudia, Sandra Quijada, directora del INE, y las indicaciones que vamos a presentar se hacen cargo de los planteamientos que acaba de mencionar el senador Pizarro. Yo diría que todos menos del aumento presupuestario que no van incorporado dentro de lo que son estas indicaciones. Ministro, perdón que lo interrumpa. Lo escuchamos mal. Usted podría... ¿Hace que hace el micrófono? ¿Hace que hace mal el micrófono? Porque nos oye muy bien. El micrófono. Al suyo, por favor. Ya. Un segundo. ¿Se escucha mejor ahí o no? Todavía puede más, Presidente. Ya. Oye. Ya. Entonces, espérase. Deme un minuto que voy a llamar a una persona para que nos ayude con esto. Perfecto. Demo un segundo. Perfecto. Gracias. 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 Voy a hacer una presentación porque los planteamientos del senador Pizarro están incorporados, todos ellos, en las indicaciones que vamos a presentar que son puntuales específicamente respecto de esas materias, presidente. Bueno, yo me voy a referir a las indicaciones que serán ingresadas por el presidente de la República al proyecto de ley a solicitud justamente de la comisión de que hagamos un breve resumen de estas indicaciones y en este proyecto que crea una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional. Ya como mencioné, me acompaña Sandra Quijada, directora del INE, quien al igual que el equipo del ministerio trabajó en esta propuesta y puede ser importante para esta comisión conocer su opinión sobre algunos de los aspectos que procederé a exponer en la presentación que espero que se esté visualizando. ¿Se ve o no? Sí, se ve precisamente. Gracias. Ya. Nomás lo tenemos acá en la presentación. Como se comentaba, este proyecto de ley fue ingresado en el año 2015 por el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y se encuentra en su segundo trámite constitucional. Su idea matriz consiste en derogar la regulación vigente y consagrar una nueva normativa especial por medio de la cual se busca establecer los pilares sobre los que debe constituirse un nuevo sistema estadístico nacional. Las indicaciones que serán ingresadas al proyecto de ley en comento tienen su origen en las recomendaciones del Consejo Asesor que presidió Sebastián Claro y a los comentarios y sugerencias realizadas por el propio INE y recaen en las siguientes materias. Quiero también comentar que el Banco Central se hizo parte también de comentarios respecto a lo que estamos ingresando a continuación. Las materias son, primero, respecto al Consejo Estadístico Nacional, dos, respecto a la Comisión Interministerial de Estadísticas, tres, respecto a los requerimientos de información del INE, cuatro, acerca de la medición de la pobreza, cinco, rol del Banco Central dentro del Sistema Estadístico Nacional y seis, secreto estadístico. Respecto al presidente del Consejo Estadístico Nacional, con la redacción actual del proyecto se genera una confusión respecto del rol del Consejo Estadístico Nacional, dado que por un lado, este se incorpora a la estructura del Instituto Nacional Estadístico, pero por otro lado, lo consideraba parte del Sistema Estadístico Nacional como un organismo independiente. De esta forma, con las indicaciones que se proponen, se busca establecer con claridad dentro del Sistema Estadístico Nacional que el Consejo Estadístico Nacional forma parte de la estructura del INE y no es un organismo aparte. De este modo, se refuerza la autonomía del INE, ya que el Consejo queda claramente dentro de su institucionalidad y se refuerza el carácter técnico del Consejo Estadístico Nacional, con consejeros con experiencia profesional y académica en materias estadísticas. Después, respecto de la Comisión Interministerial Estadística, la indicación propuesta apunta a la integración de esta, incorporando entre sus miembros a los ministros del Trabajo y Previsión Social y de Salud, atendida su relevancia en la definición de la política estratégica de estadísticas. Estos ministros se suman a aquellos que ya eran parte de la Comisión, esto es el ministro de Economía, Fomento y Turismo, que además preside la Comisión, ministro de Hacienda, ministro de Medio Ambiente, ministro del Interior y Seguridad Pública, ministro de Desarrollo Social y Familia. Después, sobre los requerimientos de información del INE, se realizan modificaciones para garantizar la entrega de información necesaria para el desarrollo de la Estrategia Estadística Nacional por parte del INE. Es decir, aquí lo que se incorpora en las indicaciones es que no se van a poder negar los servicios públicos a la entrega de información a no ser que se entregue una justificación suficientemente contundente al Comité Interministerial que justifique que no se pueda entregar esa información, por ejemplo, por motivos legales. Respecto a la medición de la pobreza, se introducen especificaciones más bien técnicas, señalando que corresponde al INE aplicar la metodología de medición de la pobreza por ingresos vigentes, y se incorpora al Ministerio de Desarrollo Social y Familia en esta materia. El que contará, además, con un panel de expertos para la encuesta de caracterización socioeconómica nacional de carácter consultivo. Aquí, yo quiero clarificar que actualmente, presidente, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia define la metodología y contrata el levantamiento. Luego, es la CEPAL la que realiza el cálculo de la pobreza por ingreso. Ahora, en una primera etapa, el cálculo de la pobreza la va a realizar el INE. Y desde ahí, la idea es ir transitando a que sea el INE quien, además, realice la encuesta, pero vamos a ir paso a paso, porque en el año 2022 el Ministerio de Desarrollo Social ya tiene los recursos y va a licitar la encuesta, con lo cual, entonces, el Ministerio de Desarrollo Social queda con las mismas prerrogativas. Entonces, vamos avanzando hacia que sea el INE, que se haga cargo de la aplicación de la herramienta de medición. Por último, en lo referente al secreto estadístico, el proyecto ya contiene regulación respecto de la responsabilidad penal. Sin embargo, se hizo necesario introducir indicaciones en esta materia con el objeto de perfeccionar los tipos penales. En este sentido, para los empleados públicos o intervinientes en el sistema, se incorpora la sanción de inhabilitación para cargos u oficios públicos, sin perjuicio de la sanción penal, que es reclusión menor en su grado mínimo a medio, y multa que les correspondiere. Asimismo, se mantiene la figura agravada con una sanción mayor para el funcionario público que revelare información con el objeto de recibir un beneficio para sí o un tercero. Del mismo modo, para el particular que ofreciere, prometiere, consintiere, en dar o diere a un empleado público un beneficio de cualquier naturaleza, para acceder a información sujeta a secreto o que sirva de base para su elaboración, se aumentan las sanciones igualándolas con las del empleado público. Es cierto, respecto a estas propuestas, yo espero que estas propuestas tengan una favorable acogida en esta comisión y puedan ser ingresadas y ágilmente tramitadas, porque incorporan aquellos elementos que ustedes mismos han considerado significativos e importantes de incorporar a este proyecto. Es una necesidad tanto para la institucionalidad del INE como para la modernización del sistema estadístico poder avanzar en este proyecto. Como mencioné en un comienzo, me acompaña Sandra Quijada, quien, si a ustedes les parece, podrá entregar mayores detalles y antecedentes sobre lo que yo ya expliqué. Esas son las materias generales que están incorporadas en estas indicaciones, que cuentan también con su informe financiero, que sería ingresado en conjunto con las indicaciones recientes. Ahora soy yo el que nos escucha. Vamos a escuchar a la directora del INE y después hacemos las preguntas. Hola, muy buenos días, presidentes, senadores. Bueno, la verdad es que para nosotros como institución este proyecto es de suma relevancia, dado que es uno de los compromisos que se asumió cuando Chile ingresó a la OCDE, donde en el fondo la independencia de la Oficina de Estadística, en nuestro caso el Instituto Nacional de Estadística, permite que de alguna forma no se generen suspicacias respecto de su funcionamiento, sobre las tareas y las funciones que tiene que ejercer la institucionalidad estadística. Acá se deja muy claro cuáles son aquellas excepciones, por ejemplo, a la ley de transparencia, que deben ser tomadas en cuenta para que la institución pueda realizar de la mejor forma posible su trabajo y que no intervenga en vulnerar el secreto estadístico de nuestros informantes. Tenemos algunos casos muy particulares en donde el Consejo de la Transparencia ha dado acceso a información con la cual nosotros no hemos estado de acuerdo y esto básicamente porque hay un concepto de indeterminación de la información que no es comprendido en la ley de transparencia. Entonces estas excepciones que se están presentando como indicaciones acá en el proyecto de ley nos permitirían cumplir con el secreto estadístico. Y un ejemplo muy importante de esto y sin dar nombres, digamos, aduciendo al tema del secreto estadístico en una oportunidad del Consejo de Transparencia nos obligó a entregar información sobre algunas empresas. Esto fue público y en tanto de eso sucedió, otras empresas se negaron a seguir entregándonos la información que nosotros le requerimos para distintas estadísticas económicas, donde básicamente nos dijeron, por favor, cúrsenos la multa porque nosotros no estamos dispuestos a entregar información si es que el Consejo va a obligarnos a ustedes a revelar información que pueda ser determinada. Esto pasa sobre todo en industrias o más bien en sectores económicos donde tenemos muy pocos productores. Eso es una realidad y nosotros dentro de nuestras funciones tenemos este tema como uno de los más relevantes y que este proyecto de ley viene a sancionar y a dejar más claro, no solamente para los usuarios de la institución, sino que también para los otros servicios públicos en cuanto también al requerimiento de información, que esto permitiría también hacer más eficiente digamos el levantamiento de las estadísticas. ¿Esto por qué? Hoy día tenemos una gran carga de los informantes tanto en las encuestas de hogares como en las encuestas de empresas y si nosotros tenemos acceso a la información que hace muchos años, por ejemplo, venimos pidiendo a impuestos internos para poder mejorar nuestros marcos muestrales y de esa manera nosotros podríamos hacer un uso más eficiente de esta información y también generar una disminución en la carga a las empresas, que es un requerimiento que nos hacen constantemente no solo a nosotros como institución, sino que también al Ministerio. Y por el lado de los informantes respecto de los hogares, también poder generar este mismo sistema, donde tenemos información que ya está en el sistema estadístico de los distintos servicios públicos a través de los registros administrativos que tienen que tener un tratamiento para que se conviertan en registros estadísticos y luego poder recolectar del trabajo de campo o de los hogares la información complementaria sin necesidad de repetir infinitas veces un mismo cuestionario, por ejemplo, a los hogares donde se caracterizan las viviendas, sino que más bien ir complementando esa información. También como hacía referencia el Ministro, la medición de la pobreza es un cambio también bien importante. Dentro de la independencia de las oficinas de estadística, tenemos que en muchos países del mundo, sino más bien decir en el 99% de los casos, tenemos que la medición de la pobreza la hace la oficina de estadística, que le da independencia, no genera cuestionamiento respecto de que la autoridad en el fondo, quien usa estos datos, sea también quien los produce. Entonces, de esa manera también se limpia cualquier problema que se pudiese generar con algún, digamos, cambio metodológico, sino que esto está regido por el Sistema Estadístico Nacional que coordina y cuyo órgano rector es el Instituto Nacional de Estadísticas. Y de esa manera, ¿cierto?, le damos solidez a la medición de la pobreza, le damos independencia y también, ¿cierto?, complementamos esta medición por ingresos con la medición, ¿cierto?, de la pobreza multidimensional, de la que vamos a ser parte a través de esta relación que se da con mayor intensidad con el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, diría que esos son los puntos más relevantes para nosotros como institución, además, por supuesto, de la claridad respecto del Consejo Nacional Estadístico y también de la Comisión Interministerial que nos ayudaría, en el fondo, a poder regir este nuevo Sistema Estadístico Nacional con absoluta independencia de manera de poder entregar los insumos necesarios, ¿cierto?, y planificados y coordinados para los distintos servicios del Estado. Muchas gracias, señora directora. No sé si algún miembro de la Comisión quiere hacer algo. El señor Pizarro está aprendiendo algo respecto al tema de financiamiento, señor Pizarro. Más allá de que el cual quiere conversar, ¿cómo procedemos ahora? Sí, eso es lo que… Bueno, dos comentarios. Uno, sería bueno, ministro, tener más información respecto del informe financiero, porque no creo que haya cambiado la situación en los últimos meses. Una de las dificultades mayores que se presentaba es que el INE necesita mayor capacidad de contratar o retener a profesionales altamente calificados para llevar adelante todas sus tareas. La información que se nos había entregado en esas oportunidades es que había mucha gente que iba, la formaban, se capacitaban, se especializaban y después se iban contratados a otro lado y no había posibilidades de retenerla. Lo otro es que si el INE va a llevar todo el tema de estudios de la pobreza, que hoy día, como explicaba el ministro, se hace en una mezcla por CEPAL y con la participación de otras instancias, sería bueno tal vez escuchar la opinión, porque ese es un cambio muy importante, que tenga en línea ahora la responsabilidad de todos los estudios referentes a la situación de pobreza. No sé si vamos a tener tiempo de escuchar a algunos de los expertos en esa materia, que nos pudieran, desde fuera, plantear una opinión que el Senado pudiera tomar en consideración. Eso. A ver, aquí lo que corresponde ahora, yo creo, yo quiero agradecer la presentación del ministro y la directora, lo que sí, y para ser bien franco en esto, este es un proyecto que lleva más de un año y medio paralizado, la idea, cuando se suspendió la transmitación del proyecto para dar la oportunidad a la comisión técnica, era que ellos pudieran avanzar en despejar esas inquietudes. Entonces, yo entiendo que lo que dijo el ministro es que muchos de sus aspectos, sino básicamente las indicaciones se concentran en los planteamientos realizados en esa comisión técnica. Lo que yo quisiera, que creo que es razonable, es que hoy día conocimos una presentación relativamente acotada, un resumen de las indicaciones. Aquí tenemos el comparado, lo veíamos aquí con el Senado del Monte, es un comparado bastante grande, donde la Secretaría, si bien no son indicaciones formales, la incluyó en un comparado para hacer una idea, y yo creo que lo que correspondería sería pedirle a aquellos que participaron en la mesa técnica, al menos de los asesores nuestros en esto, que pudieran mirarlas con cierto detalle, y luego de ahí ver cómo procedemos a avanzar en el proyecto. Yo deduzco que la voluntad del gobierno es tratar de consensuar algo, de lo contrario no habría presentado indicaciones formales de una, y aquí lo que hicieron fue, mira, este es el borrador que nosotros tenemos de propuesta, a partir de lo que recogimos de lo que era la inquietud de ustedes, en esas nueve sesiones que tuvimos viviendo el proyecto, incluía la reunión de la mesa técnica en junio del 2019. Entonces, Ministro, yo creo, y a mis colegas básicamente les planteo que nos demos un espacio de tiempo muy acotado tal vez para ver si nuestros representantes de esa mesa técnica, qué opinan de estas indicaciones. Yo me imagino, le voy a preguntar al Ministro, pero no para incomodar, si estas indicaciones, el borrador de indicaciones fueron consultadas con parte de la mesa técnica recientemente, no solamente a partir de la reunión que hubo en junio del 2019, ese es un tema. Para ver si va a salir más expedito o no este tema, esta tramitación. Gracias. Ministro, pedí la palabra, ahí le voy a levantar la mano. Sí, presidente. A ver, respecto de lo primero, estas indicaciones no irrogan gasto fiscal, por lo tanto van incorporadas con lo que corresponde en materia de informe financiero. Lo distinto es que existan después otras materias anteriores que haya que discutir en la Comisión, pero no son objeto de estas indicaciones que estamos incorporando. Después, el proyecto general se mantiene en las mismas condiciones. Lo que se está haciendo es incorporar estas indicaciones a propósito de las sugerencias del Consejo Asesor, que en su momento se conversaron, se discutieron y se acordaron, y se redactaron y se buscó el momento apropiado para poder darle tramitación, que nosotros consideramos que ya estamos a tiempo para hacerlo. Y, por supuesto, para poder refrescar la memoria respecto del proyecto en general, porque lleva tanto tiempo en la tramitación, nosotros, si ustedes quieren, podemos preparar una presentación y podemos, o la misma directora, o podemos presentar las condiciones generales en que se ha discutido el proyecto para que los senadores tengan esa información. Pero lo que correspondería ahora es justamente incorporarlas para la discusión de las mismas, de las indicaciones. Perdón, no estoy escuchando. Sí, perdón, disculpe, disculpe, ministro. O sea, efectivamente, tenía el micrófono apagado, estaba hablando. Que yo creo que un mecanismo expedito para esto es pedirle a una o dos personas que participaron de este Consejo Asesor o Mesa Técnica, nuestro, que mire estas indicaciones y comenzara a despachar el proyecto después o luego de reunirnos con ellos, para que ellos tengan la oportunidad también de refrescar lo que ocurrió. De acuerdo, presidente. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Si uno dice una vez que ingresa formalmente, entramos a ver las indicaciones, a desquegotar las indicaciones. Bueno. Ya discutí. Ya discutí. Basta que yo pensé que lo que quería el Ejecutivo era que estas indicaciones, que eran borrador de indicaciones, lo íbamos a tratar de consensuar previamente. Eso yo entendí, pero lo puedo haber entendido mal. Senador Coloma. No, no. A mí me parece, presidente. Están listas firmadas por informe financiero. Están a la espera de que yo les haga la presentación que les hice, que es un resumen de las mismas, y que yo explique que estas indicaciones responden a las sugerencias que hizo el Consejo Asesor y lo que nosotros estamos a la espera es que nos abran la ventana para poder ingresarlas a su discusión. Presidente. Muchas gracias. Presidente, yo creo que ese es el sentido de lo que habíamos acordado. No sé si estaba usted, en su momento el gobierno quería ingresar las indicaciones y fue prudente hacer una conversación antes para poder explicarlas. Luego lo cual, yo lo que propongo es que pidamos hoy día un plazo para indicaciones en la sala, que el gobierno la ingrese, de aquí a mañana, supongo que están firmadas aparentemente, están listas para ser firmadas, y que apenas podamos, no sé si en la próxima semana o cuando se pueda, podamos empezar a verla. Ahora, si en el transcurso de la discusión surge una eventual modificación, lo podemos hacer, pero yo creo que tengo que hacer un esfuerzo, por lo menos en este periodo, poder despachar, aunque sea la Comisión de Hacienda, este proyecto, intentarlo por lo menos para avanzar más adelante. Entonces, lo que propongo es que abriamos un plazo a la sala, se presenta la indicación y empezamos a verla ya en particular durante la semana que corresponda. Señor Montes. Yo estoy de acuerdo con lo que se plantea, que empecemos a verlo nomás y démonos los tiempos a presentar más indicaciones si es necesario. Pero yo quiero hacer una consulta más sustantiva. Resulta de que, mirando y recordando el debate que tuvimos antes, una de las cuestiones centrales de un sistema nacional de estadística es la dimensión territorial de la estadística, la dimensión comunal y regional. Y uno de los grandes problemas que tienen hoy día los nuevos gobiernos regionales es que la información regional es muy precaria. Es poca y poco sistematizada y poco elaborada. De hecho, si uno trata de ir a esta instancia que se creó para manejar la información municipal que existe en la subdera y que no ha funcionado mucho, la verdad que la información de que se dispone es poca. Entonces, no sé qué están pensando, porque así, recordando el debate anterior, es un sistema muy centralizado de información, está pensado en función del país solamente y no tiene explícitamente la unidad regional y comunal como factores importantes de la construcción de la estadística. Quisiera consultar qué se está pensando, si al respecto de eso se vieron indicaciones. Y agrego en esto el Banco Central también, porque el tema de las cuentas regionales es bien importante. O sea, a pesar de todas las imperfecciones que tienen, pero es un referente para ver el potencial, el desarrollo y qué es lo que ocurre. Entonces, yo me extendería también la pregunta al Banco Central. Eso, presidente, perdón. Muchas gracias. Ministro. ¿Presidente? Sí. Sí. Son muy relevantes las preguntas que planteó el senador Montes. Si usted me lo permite, me gustaría pasar la palabra a la doctora Sandra Quijá. A propósito de eso, efectivamente, como señala el senador Montes, efectivamente hay un déficit de información estadística territorial. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante a través de los datos sensales, ¿cierto? Y de los mapas que tenemos en nuestra página web para poder ir incorporando más información. Y por eso es tan relevante las indicaciones respecto del reglamento de información que el Instituto Nacional de Estadística hace a los otros servicios públicos. Nosotros hemos estado durante estos dos últimos años fortaleciendo la institucionalidad del registro administrativo dentro del Instituto Nacional de Estadística, generando, digamos, todo lo que tiene que ver con las definiciones de gobernanza, de procesamiento, de pasar de un registro administrativo a uno estadístico que permita la publicación y la granularidad, ¿cierto?, de información territorial tal como usted la está planteando, ¿cierto?, a nivel regional y también a nivel comunal. Tenemos muchos registros administrativos en diversos servicios públicos que se están subutilizando hoy en día y que parte de la indicación que tiene que ver con que esto nosotros hoy día no dependamos de la voluntad de cada uno de los servicios para solicitar información, sino que más bien los servicios estén obligados a entregarnos la información a menos que eso atente contra la seguridad nacional, ¿cierto?, nos va a permitir construir un sistema de información con registro administrativo que se va a complementar con las encuestas que va a permitir de esa manera naturalmente llegar a una precisión regional y luego provincial y así llegar hasta el nivel comunal y eventualmente al de zona censal, ¿cierto?, que es lo que uno esperaría para poder hacer políticas públicas más efectivas. Entonces, dentro de las indicaciones del proyecto, como lo mencionaba, lo relevante tiene que ver con el tema del registro administrativo a pesar de que no esté explícitamente. Luego, quizás, articulado, ¿cierto?, de lo explícito que se vaya a hacer de la ley, se puede, ¿cierto?, hacer referencia a esto, pero el origen y, digamos, lo que tiene que ver con insistir sobre la demanda por registro administrativo que se centraliza en el INE tiene que ver con esto, con la gran demanda de información territorial que se requiere para poder hacer políticas públicas efectivas. Presidente, y respecto de lo del Banco Central, a mí me parece que es importante poder escuchar al Banco Central en esta comisión. Nosotros hemos estado en conversaciones con el Banco Central a propósito de la elaboración de estas indicaciones y, de hecho, la hemos incorporado, hemos incorporado la figura y la participación del Banco Central en el Consejo Estadístico y yo creo que es muy importante poder escucharlo también en esta comisión. Muchas gracias. Muy bien, le doy la palabra al Banco Central. Gracias, presidente. Sí, bueno, obviamente el Banco Central ha participado en esta iniciativa. El Banco la considera muy positiva, muy relevante, por cuanto fortalece la institucionalidad del sistema estadístico nacional. El INE y el banco son los principales responsables de compilar estadística económica y esto, obviamente, en sus respectivos ámbitos de competencia. Y estos roles están explícitamente reconocidos y potenciados en este proyecto y también el proyecto promueve la combinación y el intercambio fluido de información entre ambas instituciones. Precisamente respecto a la consulta que hace el senador Montes sobre poder tener mejores estadísticas regionales, que es una de nuestras funciones del banco y que está dentro de nuestra ley orgánica de generar las principales estadísticas macroeconómicas del país. Precisamente este proyecto también promueve el intercambio de información, promueve que el Banco Central pueda pedir información a los privados, promueve que haya mayor intercambio entre el INE y el banco y también del banco con otras instituciones, como por ejemplo, en particular, para los temas más financieros, la Comisión de Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones. Y además, el proyecto y parte de las indicaciones de este proyecto busca que el banco también pueda acceder a la información de servicios de impuestos internos sin que se le genere o que se gatille lo que es la reserva secreto tributario. Por lo tanto, tener acceso a toda la información de impuestos internos es relevante para nosotros. Nosotros hoy en día estamos usando gran parte de la información que nos entrega impuestos internos, pero necesitamos consolidar aún más ese intercambio, porque mucha información que nos va a permitir tener mejores estadísticas regionales vienen de tener acceso a esos datos. Entonces, justamente, este proyecto y estas indicaciones van cubriendo las partes que todavía el banco con su actual ley no tiene y que este proyecto potencia. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros siempre hemos apoyado porque, por una parte, el INE es un gran proveedor de nosotros, pero también son otros, como dijo la directora del INE, son otros también registros administrativos de otras entidades del sector público. Y con este proyecto nosotros estamos obteniendo esa información que nos va a permitir tener estadísticas más oportunas. En lo regional, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora para tener estadísticas regionales más oportunas que las que hoy día publicamos, y también con mayor glose. Y eso, como digo, es parte, se está potenciando en lo que es este proyecto. Así que, por ese lado, volver a insistir de que nosotros, con estas indicaciones, vemos que estamos perfeccionando el sistema estadístico nacional y estamos contribuyendo a tener una mejor institucionalidad y a mantener, digamos, lo que es la independencia técnica también, tanto del INE y, bueno, y obviamente lo que es la autonomía y la independencia del Banco Central. Eso, presidente. Muchas gracias. Senado Munte. No, yo agradezco los antecedentes. Sin embargo, quiero insistir de que hay que leer de nuevo el proyecto, pero tiendo a ver todavía un enfoque muy central, muy desde arriba. Y creo que es bien importante que la información que existe se mejore su calidad, porque uno de los grandes problemas de la información regional y comunal es la calidad de esa información. A veces la manera de construirla, la estandarización, etcétera. Y quiero recordarle a los parlamentarios, nosotros prácticamente en el inicio de todos los gobiernos acordamos algún catastro de propiedades. Y bienes nacionales viene y lo pide. Y la verdad que nunca sabemos. O sea, si se pregunta en la región de Valparaíso cuántas propiedades acogía el 35-16, ahí no tiene ni idea. ¿Cuántas unidades, cuántas propiedades hay en cada comuna de tal o cual? O sea, estando la información hay un tema que está construido de estos indicadores pensando en información nacional, pero sé que requiere información de este otro tipo. Empresas, por ejemplo. Ahora se vio en todo el tema del apoyo a propósito de la crisis del COVID. ¿Cuántas pequeñas empresas y qué características hay en cada región? Esto yo recuerdo muy bien a fines del gobierno de Allende, cómo esto se había creado por el problema del desabastecimiento, Fernando Flores construyó, pero al final eso se perdió en el camino. Entonces, yo no sé qué están pensando en el nivel de información, no sólo, digo, de cuenta nacional y de grandes indicadores, sino, esto lo pregunto tanto al Banco Central como al INE, cómo se está pensando en pasar a otra etapa. Nosotros, yo no recuerdo si fue hace dos o tres gobiernos atrás, que financiamos un proyecto a bienes nacionales para construir unos mapas de regiones de un nivel, no sé si alguien se acuerda de esto, unos mapas por... ¿Por qué la ley? Sí, claro. Pero no sé qué existe, cómo se procesa, dónde se llega, cómo se califica los tipos de propiedad, los tipos de sueldos, por todo, poniendo un ejemplo, pero creo que es parte de la información que se requiere hoy día para los nuevos gobernadores regionales y también para que los municipios planifiquen otros roles y otras actividades. Bueno, eso, a mí me sigue dando vuelta el tema de lo regional y no sólo lo nacional. Yo compartiendo eso, Carlos, mi única acotación es que no sé si eso es algo que puede quedar capturado en la ley, propiamente tal. No, en el diseño. En el diseño. En la estrategia tiene que ser. Sí, exactamente. Ahí coincido contigo. Esa es mi única inquietud, pero comparto el fondo... Es más que ley y estrategia. 100%. ¿Cómo lo hará el INE en su momento? Lo que pasa es, ¿sabes cuál es el punto? De que por años esto ha estado dando vuelta. Y nosotros creamos, acuérdate que creamos en la subdere un centro de información, no me acuerdo cómo se llama, en la subdere de información municipal. Entonces sería bueno que nos informen cómo está funcionando eso y cómo está articulado con el INE, porque hay un problema. La información local es tremendamente de mala calidad o muy heterogénea. Entonces se requiere que en la visión global de un nuevo sistema de estadística, la dimensión regional y comunal tenga un rol importante. No sólo en la estrategia, sino que en el concepto también de sistema. Ese es mi punto. Muy bien. No sé si el ministro quiere agregar algo o porque te aparece la mano levantada. Sí, porque la levanté, presidente. Ya, entonces le damos la palabra, entonces. Muchas gracias. A mí me parece muy importante lo que se trata de tener información regionalizada porque la realidad de las regiones difieren unas de otras. Bastante. Eso lo hemos visto en la pandemia. Nosotros, les comento que publicamos todos los meses un levantamiento de la condición productiva regional. Cuando comenzó la pandemia nos dimos cuenta que era muy distinto hablar y aplicar medidas en Atacama que en los lagos, por poner un ejemplo, porque son realidades completamente distintas y por lo tanto tienen información que es diferenciada. Este proyecto lo que hace es resolver parte del problema porque consolida información administrativa de distintos servicios. El mismo ejemplo que plantea el senador Montes de bienes nacionales. Por ejemplo, esa información ahora el INE la va a poder solicitar y va a tener la obligación de entregársela y de poder centralizar esa información pero con datos regionalizados y por lo tanto hacer un trabajo también de discriminación regional respecto de esos datos. Ahora, esa es una parte del tema y va a estar incorporada en la estrategia. Si queremos después tener mejores estadísticas a nivel regional y hacer levantamientos regionales, lo que se necesita es evidentemente los recursos para ello, que podrán emanar de las mismas gobernaciones o del sistema central hacia la descentralización. Pero esa es una segunda etapa. Lo que hace este proyecto de ley en general es resolver la primera parte que es la consolidación de los datos administrativos desde distintas reparticiones hacia un sistema que centralice y que pueda ordenar todos estos datos con una visión regional también. Muchas gracias. de la agenda que vamos a tener múltiple en la Comisión de Hacienda con distintas urgencias, cómo incorporar y acomodar este proyecto. Y vamos viendo entonces formalmente las indicaciones. Si se puede pedir el plazo hasta mañana. Mientras tanto nosotros hacemos la consulta a la gente que nos ayuda. Podríamos pensar en retomar en alguna sesión a fin de esta semana o a principios de la próxima. Eso lo vamos a evaluar en la Comisión, efectivamente. Y si se mantiene la discusión inmediata, tendríamos que ver lanzada ya la próxima semana. Sí. Bueno, lo vemos junto con el proyecto de la presión garantizada universal y otros que van a llegar y el de la... Sí, pero esos son detalles. Eso no... No, no, pero yo sé. Entonces ahí sumamos varias discusiones inmediatas y las despachamos. Vamos a hacer un mes de enero como típico mes de enero. Es que este es un proyecto de la presidenta Bachelet. Podríamos tratar de... Un igual que el de pensiones que era de la presidenta Bachelet también, que lleva ahí en el aire. Ya. Muy bien. Está muy reflexivo hoy día. Sí, ¿no? Está increíble. Está bien, viene muy bien. Es que viene con mucho envión. Ya. Bueno. Ministro, entonces informalmente voy a terminar la sesión ahora, pero hoy día pedimos plazo para indicación de este proyecto. Hasta el día de mañana las indicaciones. Usted dijo que las tenía listas, así que no va a tener dificultad. Y a partir de ahí quedamos entonces en ver cómo sigamos procesándolo a la brevedad del proyecto. ¿Ok? Senador Monte, antes de cerrar la sesión. Yo quiero insistir en un punto que le pediría a la directora que revisen la dimensión regional en la manera que están formuladas las funciones, los objetivos del INE, porque aquí hay un problema. De hecho, el artículo octavo es el único que dice direcciones regionales y se van a crear direcciones regionales, pero la especificidad de ellas como un instrumento de... Creo que sería bueno dar un paso en eso. O sea, y por lo tanto, por lo menos en los objetivos y en los sentidos, darle más espacio a esta dimensión territorial, comunal y regional. Yo no lo veo presente en el proyecto, independiente de que en el tema de la estrategia se construyen distintos indicadores gradualmente. A mí ha tocado estar en investigaciones sobre el tema regional y comunal. Y la verdad es que la cantidad de información que hay es pésima. Es de muy mala calidad, muy poco confiable. Porque la manera de construir la información es muy diversa porque no ha estado en el INE. Que el INE es el que le enseña a los municipios, a los gobiernos regionales a construir información. Por eso me preocupa que esto esté más articulado. Y lo veo muy poco articulado. Eso, Presidente. Muy bien. Vamos a nombrar a delegado presidencial de la región metropolitana por su gobierno. Antes que elimine la figura. Muy bien. Muchas gracias, Ministro, Directora, funcionario de Blanco Central. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias por ver el corazón. Gracias por ver el interviewed judía. Gracias por ver el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Casa لك. Gracias. 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 Gracias.